Hola a todos, mi nombre es Angélica Zanabria, soy docente de básica primaria del Colegio Atanasio Girardot y pues nada, vengo a contarles la implementación del programa CAIS, lo que ha transformado el enfoque de la enseñanza en relación a bienestar y salud de nuestros estudiantes. CAIS ha sido una clave para priorizar esos hábitos, saludarles en la enseñanza, extendiéndolo más allá de lo académico. El ver, el escuchar, el hacer y el interactuar nos ha permitido no sólo develar las necesidades propias de nuestros estudiantes, sino de nosotros mismos como docentes. Esta estrategia nos ha permitido lograr metas importantes al centrarnos en la persona, en el aquí y en el ahora, a través de diferentes dinámicas que ayuden a centrar la atención y la participación. En el colegio tenemos algunos niños que presentan dificultades cognitivas y este programa nos ayuda a potenciar sus cualidades siendo líderes y promoviendo a otros más pequeños eso que han aprendido. También quiero hacer referencia que de alguna forma también ha mitigado la situación de acoso y violencia escolar y eso es algo súper favorable para los niños y niñas de nuestra institución. Entonces pues nada quisiera invitarlos a que continúen animando estos procesos a través de esta estrategia que nos ayuda a fortalecer la parte socioemocional, la parte física, pero sobre todo nos ayuda a construir un mejor país. Muchísimas gracias.